¿Qué tiene? Y que ha sido imposible frenar el llevado de la parte de voluntad de la gente. Hoy tenemos como invitado a quien fuera presidente del Comité Directivo Zafán del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, a el exdiputado local, Ramiro Ramos Alinas. Y Ramiro Ramos Alinas es el único cuadro del PRI que al menos hasta ahora abiertamente ha dicho que quiere ser un candidato del partido a la gubernatura del Estado en las próximas elecciones. Este y otros temas vamos a estar abordando a lo largo de esta edición. Hoy como todos los días me acompaña el profesor Armando Castillo. Y junto conmigo pues le damos la bienvenida a Ramiro Ramos Alinas para que nos platique sobre pues estas aspiraciones que han surgido a raíz de los escenarios político-electorales que existen en Tamaulipas. Amigo, bienvenido a esta edición de donde estamos. Bueno, platícanos de dónde surge, cuál es la intención de andar ya a escasas semanas que inicia el año electoral en Tamaulipas en torno a este pronunciamiento para buscar la candidatura del CIE a la gubernatura de Tamaulipas. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Armando. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy contento de estar aquí en Ciudad Victoria para poderles compartir lo que es un proyecto de vida, un proyecto que tiene muchos años, que es construir en el servicio público programas que den resultados. A todos nos ocupa y nos interesa siempre, en primer lugar, el tema de la salud. Estamos en una pandemia en donde hace 100 años y hace 8 años que vivimos algo más o menos parecido. Aprendimos dos cosas y tenemos que recordar otras cosas. Que no se pueden solucionar los problemas de un estado como Tamaulipas si no hay cooperación y si no hay disciplina. Y en ese sentido yo ando buscando dirigir los destinos del estado porque soy una persona disciplinada y sé trabajar en equipo, sé generar la cooperación. Y por eso la máxima preocupación de los tamonipecos y los mexicanos es la salud pública. La tenemos que atender y resolver con esas dos conductas. Y esa ha sido una de mis cartas de presentación siempre en el servicio público, en la actividad empresarial, en la actividad docente. Como también el tema de la educación. Es un tema que me preocupa mucho porque en Tamaulipas solamente tenemos un promedio educativo de 9 años, es decir, de secundarios. Y no podemos seguir así en una situación de alta competitividad nacional e internacional. Tenemos que llegar a 12 años de promedio educativo, es decir, a preparatorio. Entonces, este tema, la salud, la educación, la generación de empleo, es lo que me motiva a buscar la oportunidad de que mi partido me piscule para el próximo proceso electoral. Inicia el segundo domingo del próximo medio de septiembre. En diciembre se definirán los temas de las plataformas y las posibles alianzas. Y el otro año, por primera vez en historia de Tamaulipas, vamos a elegir gobernador solo, sin ningún otro puesto de elección popular. Entonces, en ese recorrido que estoy haciendo, pues les agradezco el espacio y pues esa es básicamente los tres temas que he estado compartiendo. El tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la generación de empleo, con la parte importante que es el trabajo en equipo y ser más disciplina. Bueno, no se trata de un cebollazo, estamos con un político de carrera, no es una persona improvisada en estos días, pero además es un estuche de monerías. Es contador, es conferencista, es catedrático, es escritor, es empresario. Ramiro es un estuche de monerías. Gracias, en esta prácticamente inicio por la carrera, antes se decía que este tipo de aspiraciones se acariciaron en lo oscurito, pero tú prácticamente eres el que viene a estrenar esta nueva evolución dentro del partido, abrirse de capa de manera anticipada y expresar. Yo le quiero entrar, ¿cómo encuentras al partido en Tamaulipas, a la fría en Tamaulipas? Gracias, ya hemos visto en las semanas anteriores que has tenido algunas participaciones, principalmente en la frontera, vienes del norte hacia el sur. ¿Cómo encuentras la estructura partidista? ¿Qué hay que hacer para devolverle al PRI esa fuerza que ha perdido en las últimas elecciones del mundo? Mira, yo he dicho, Armando, que para aspirar se requiere no solamente querer, sino saber y poder. Y lo que nosotros sabemos en el partido es poder resolver los problemas de la comunidad. Veo un partido con una gran entrega por las luchas y por las causas sociales, pero en donde el partido requiere reorganizarse y también reestructurarse, y también sumar a más personas y también lograr que los que se fueron al voto con otras opciones políticas también regresen. Si ustedes ven, los datos son bien interesantes de cómo salieron los resultados electorales en este año. Prácticamente los 650 mil o 700 mil votos que teníamos nosotros para ganar las gubernaturas y las alcaldías y las diputaciones se fueron a las dos opciones políticas distintas a la nuestra. Se fue a Morena y al PAC y nosotros nos quedamos con 130 mil. Pero si ustedes ven que de cada 10 personas que tenemos el credencial de elector, solamente 5 votaron, podemos confirmar que es el mismo mercado electoral. Las opciones políticas que ganaron, pues realmente no han aumentado electores. No hay nuevas estructuras, no hay nuevos cuadros. Entonces, son los mismos periodistas que de alguna manera migraron o se fueron a otras estructuras políticas y por eso el PRI tiene que retomarlas, tiene que buscar a través de sus electores. Y ayer que me reuní con mis compañeros de partido, los felicité porque quienes fueron nuestros candidatos a diputados, a regidores y a alcaldes y diputados federales, hicieron una gran voto, una muy buena propuesta y creo que los más de 130 mil votos tienen una gran valía en este proceso electoral. Ahora bien, estamos, o está el partido en una inclusijada porque hay quienes hablan de una eventual alianza para las próximas elecciones, una alianza que podría ser con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, al menos de lo que se maneja hasta ahora. Pero, según lo que dice el presidente del PRI estatal, Edgar Meren Salinas, la militancia del PRI no quiere, no quiere una alianza, no quiere una coalición, y menos con el Partido de la Revolución Democrática, que, como tú sabes, los ha agredido en la que llevó el poder a la fecha, les quitó oficinas de los colegios municipales del PRI en diferentes municipios, en fin. ¿Cómo ves tú, saludable o no saludable, una alianza con otros partidos políticos? Y si en caso de que se diera la alianza, tú declinarías, buscarías otras alternativas en esta aspiración personal que tienes de ser el candidato para la Revolución Democrática? Yo he dicho que en el tema de las alianzas, primero, el PRI tiene que proponer a su mejor espada y que en la alianza valoren las opciones políticas, tienes el candidato que puede ser competitivo en una elección como la que viene. Segundo, en una alianza tenemos que decir para qué la formamos, o sea, qué vamos a resolver en Tamaulipas. Por ejemplo, en la pasada alianza, que no se dio aquí en Tamaulipas, pero que sí se dio a nivel federal, el mensaje era muy claro. Entonces, vamos a apuntar a hacer alianzas para quitarle la mayoría del Congreso Moreno y no permitir que haya un abayazamiento en las decisiones federales. Y se logró, pero necesitamos hacer un mensaje todavía más fuerte para ganar elecciones. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es, primero, organizarnos hacia el interior del partido y que el PRI proponga a Buenos Aires, los cuales están los servidores. Y segundo, que digamos, ¿para qué queremos la alianza? Porque si no lo decimos claramente, pues podemos salir de competencia. Y en ese sentido, yo lo que estoy buscando es ayudar a que el partido esté más bocalesí para poder competir y ganar. Creo que tenemos todo para ganar, porque las banderas están ahí sueltas. No se ha resuelto el tema de inseguridad. Siguen los problemas de salud, siguen los problemas de desempleo. Y mira, tenemos que hacer una reconciliación. Tamaulipas está peleada con la federación y la federación está peleada por Tamaulipas. Los triistas no somos de pleito, los triistas somos de conciliación, de reconciliación y además somos políticos profesionales, a diferencia de las otras opciones políticas. Entonces, le hace falta a Tamaulipas serenidad y conciliación. Porque los demás se han peleado y los que sufren son los ciudadanos por esos pleitos. Yo propongo una reconciliación en Tamaulipas para resolver los problemas que tenemos en el Estado. Ramiro, el año electoral comienza el segundo domingo de septiembre y prácticamente estamos a un mes y medio de que arranque ya el Banderazo de manera oficial a las autoridades electorales al año electoral en Tamaulipas. El PRI ya comenzó, podríamos decir, su reestructuración. Ayer llegó el nuevo delegado, el nuevo enlace con el Comité Ejecutivo Nacional, Felipe Ángeles Alaniz, un refio que viene a Tamaulipas a aceitar la estructura del partido. ¿Cuál es la principal tarea o la tarea inicial que debe emprender el nuevo delegado en Tamaulipas? ¿Hacer cambios en la estructura, en la dirigencia? ¿Cuál sería? Ayer platicamos de dos palabras con Ricardo Aguilar, que es el secretario de organización, que fue la conclusión que tuvimos en el partido. Tenemos que hacer la inclusión para lograr la unidad. Tenemos que incluir a todos. Nosotros somos un partido que fomentamos la unidad, pero en esa unidad necesitamos abrir el partido a todos, para poder reestructurar lo que no está estructurado, lo que no está fortalecido. Y también necesitamos abrirnos a las agrupaciones civiles, a las organizaciones empresariales, porque yo creo que la mejor alianza que podemos hacer es con todos los tamuliptecos. La gente, el 50%, no cree en ningún partido político y está demostrado en los resultados electorales. Necesitamos ir con la otra parte de la población que no la ha traído nadie. Y que en el sentido de mi perfil y de mi historia, pues yo tengo relaciones con los empresarios, con los académicos, con los jóvenes, que son esa parte de la sociedad civil que no participa en los procesos electorales. Entonces la tarea es dos actividades en el fin. Abrir el partido para que se incluyan a todos y crear la unidad. Y buscar dentro de las organizaciones ciudadanas, y así, atraernos a la gente, a que conozcan a los partidos y vean nuestra propuesta, para aumentar nuestro potencial de votos y poder competir en el próximo proceso electorado. También usted dice que la política es un campo muy amplio que puede ser utilizado para sembrar amigos, te he visto, y te he visto en varios foros. Puede ser que te sobran los amigos, ¿sembraste bien el camino o no? Pues mira, vengo recorriendo Tamaulipas hace más de 30 años. He hecho amigos desde que era estudiante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en todos los municipios. Cuando fui dirigente estudiantil, cuando fui profesor universitario, cuando fui también en las actividades deportivas que he tenido en el Estado, como presidente del partido, como presidente del Congreso, en mis actividades empresariales. Y sí, yo creo que la fortaleza que tengo es que sé ganarme a mí, que los conservo y los atiendo. Y siempre les digo a la gente, y que nos dan bien, mi teléfono, el 834-126-081, es un teléfono que está a disposición de todos ustedes. Hay conexión con un servidor. Yo adviero a la gente, me he podido ganar la confianza en razón de esa comunicación que tengo y que he podido seguir teniendo durante muchos años. Dos palabras fundamentales que creo que debemos de tener todos los seres humanos y sobre todo los políticos. Atención y respeto. Así como les dije que para la pandemia hay que ser disciplinados y saber cooperar, para poder ser un buen político, tienes que tener atención y respeto. Y eso aparte, que lo he tenido, me ha dado muchísimos amigos y lo seguiré haciendo porque ese ha sido mi sello y mi comunicación durante estos más de 30 años que he estado activo en el Servicio Público en el Camarón. Ahora bien, como ves tú el escenario, el escenario político electoral de Tamaulipas, está complicado para el partido, está complicado para los demás organismos políticos, sobre todo con este gobierno de la Cuarta Transformación, el crecimiento que ha tenido Morelia en Tamaulipas y otros factores que se pueden ir incluyendo conforme avancen los días para este proceso eleccional. Mira, como se los dije hace ratito, los votos que sacó Morena y el PAN son los votos que nosotros sacábamos en el punto. No hay más aumento del voto, no ha crecido Morena. No hay ninguna hora en las consultas que han hecho, ahora para los juicios y todo, no sale ni el 8% de la gente a votar. Y lo vamos a ver también en el referéndum en el otro año. O sea, no han aumentado, no han tenido nueva clase política, ha habido un éxodo de gente del partido al PAN y a Morena. No hay nueva estructura política, no hay nuevos electores, son los mismos que teníamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el escenario? Sabemos dónde están, porque a nosotros sí nos conocen en las colonias, sí nos conocen en los barrios, sí nos conocen en los medios. La gente sabe que el PRI es el mejor partido. Lógicamente, ahorita como no somos gobierno, pues están en una análisis, yo diría los ciudadanos, de ver cuál es el desempeño. Pero están recrobados, porque la gente los está recrobando en el desempeño del gobierno. Y ustedes vean, el partido que tiene ahora más negativos es Morena y el PAN, ya no nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos gobierno. Entonces, ni en lo municipal, ni en lo estatal, ni en lo federal. Y ante eso, ni esa posibilidad de oposición, y que sí estamos experimentando ser oposición, y que lo estamos haciendo, pero una oposición responsable, pensante, propositiva, analítica, estoy seguro que nos podamos ganar la confianza de la gente. Ramiro, días muy atreados, muy atareados, ¿cuál es su agenda en los próximos días en la búsqueda de esta intención, de figurar como candidato del PRI a la gobernación de Tamaulipas? ¿Cuál es la agenda que tiene que ir a hacer? He estado recorriendo el Estado, lo seguiré haciendo ahora en el sur, Tampico, Maero y Altamira, en estos días que vienen. Y básicamente la agenda es, estoy presentando un libro que escribí sobre Tamaulipas, sobre desarrollo social, de propuestas de políticas públicas. Estoy viendo a los comités municipales del partido a reunirme con las estructuras del partido. Estoy viendo a ciudadanos que están en los colegios de ingenieros civiles, en los colegios de arquitectos, con la Canacitra, con las agrupaciones como la Canaco. Estoy dando pláticas de pensiones, estoy dando pláticas de trabajo en equipo, de liderazgo, es parte de mi trabajo también. Estoy abriendo puntos de venta de mi negocio de telefonía celular. Es decir, estamos generando resultados, buscando generar empleos en el Estado y creando una narrativa distinta de que somos personas que damos resultados, que somos productivas, que entendemos al empresario, pero también entendemos y nos llevamos con toda la gente en las colonias que nos apasiona la posibilidad de resolver los problemas en el Estado. Estamos abiertos a que me invite, y lo digo así en toda la excepción de la palabra, a tener una plática con cualquier agrupación, con cualquier organismo y que la ciudadanía de Tamaulipas nos marque la que nosotros vamos, proponemos, pero la gente nos está invitando a reuniones y aprovecho de este espacio para decirles, si quieren que platicuemos, que les comparta la visión del Estado, que les comparta mi experiencia legislativa, empresarial, política, estoy a sus órdenes. Entre todos sí podemos resolver los problemas del Estado y yo estoy listo para hacerlo. Bueno, pues también te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta edición de donde estamos. Dejamos las puertas abiertas para que te guste, que te va a bien estar con nosotros y platicar cómo te va yendo en este caso, con tus aspiraciones y las respuestas que hayas tenido de la primera. Te agradecemos mucho, te deseamos suerte, y bueno, a ustedes que diariamente nos acompañan en esta edición, decirles o recomendarles mejor que se queden en su casa, que hay mucho problema del contagio de COVID-19. El último reporte que nos envía a la Secretaría de Salud es de 740 casos. Agosto puede considerarse como el mes más lejos de la pandemia, y ya la capacidad hospitalaria se encuentra al 54%. La recomendación que les enviamos desde este espacio es que es en casa, de preferencia no acuda a reuniones sociales, sobre todo en eventos cerrados, porque la tercera ola de COVID-19 es una realidad, y lo vemos en las estadísticas como también en el número de fallecimientos. Por hoy es todo, les agradecemos, como siempre, donde yo nos invitamos para que nos acompañen el día de mañana, desde donde estamos. Vamos a hacer una observación, porque el tema es importante acerca de la red de lavado de dinero que se ha denunciado ya en la Coordinación de Comunicaciones Sociales, donde hay un sobregasto en los últimos años de 2 mil millones de pesos. Esto se debe, según la denuncia que se ha presentado, que se va a presentar en la Fiscalía General de la República, a los exorbitantes gastos y desembolsos que se han hecho en medios que ni siquiera existen. Vamos a estar al pendiente de esta denuncia, vamos a hablarles a ustedes y a explicarles cómo han sido siempre nuestras intenciones de abordar todos los temas, en qué termina esta denuncia contra el Coordinador de Comunicación Social Francisco García Juárez, y en donde están involucrados funcionarios públicos como Juan Patiño Cruz, que es el encargado del ITIFE en Tamaulipas, y del diputado local Héctor Escobar Salazar, cuando este cumplió como Secretario de Educación en Tamaulipas. Aquí la gente merece explicaciones, estos millonarios desembolsos deben de aclararse y efectivamente ver si, como se dice, existen pruebas y se comprueban los desvíos millonarios que están cometiendo en esta importante área del gobierno de Tamaulipas. De esto y más les informamos, por hoy les agradecemos, leemos todos sus comentarios, estamos al pendiente de ellos y nos vemos el día de mañana.